Yeah, hey, yeah, money, 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 todos quieren money, 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 quieren ser más tigueres que Tony, pa' poder sorprender a los homies. Ah, ah, dinero, 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 todos quieren el dinero, se olvidan de lo verdaderos. Ah, 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 dinero, 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 quieren de los pasajeros, y olvidan lo que van primero. Money, 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 dinero, dinero, plata, 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 dinero, 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 chavo, 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 dinero, 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 Money, 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 plata, cash, convertible el dutch, cero casio, roles, el guache, y la muerte llega como flash, tu novia quiere buda, no cash, llega otro con un mustache, envíe un helado de pistache, te quedas sin anillos como Steve Nash. Ansel, no está mal que el dinero lo alcance, solo hay un pequeño percance, que la vida nos regala chance, corriendo puede que te canse, el dinero no te cura el cáncer, el del Mercedes igual que el del Lancer, morirán cuando la vida avance, dime parce. La plata no puede comprarte amor, aunque compre compañía, hay miles de mujeres en tu cama y tu alma aún está vacía, quien cuidará de tu cría, si te mueres algún día, eso no lo hará ni el banco ni tu alcancía. Llénate de lo espiritual, esto no es un ritual, mi mensaje no es habitual, esto es serio, no vine a tripear, el dinero no tiene colega mi pana, no son tal para cual, el amor al dinero es perjudicial, el timoteo carnal, dinero, 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 todos quieren el dinero, se olvidan de lo verdaderos, ah, 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 dinero, 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 quieren de los pasajeros y olvidan lo que van primero, dinero, 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 plata, 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 dinero, dinero, chavo, 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 dinero, dinero, ah, beso, 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 dinero, dinero, dinero. Bits, Binance, Dex Music, we back. Muy bien quieren verse, que cuando lleguen tengan que moverse, Que las redes de ellos se conversen Pero cuando llegan al cuarto llorando No pueden contenerse Money, money, cash, money, cash Te llegó la plata pero se fue la paz Money, money, cash, money, cash Viniste sin nada aquí, sin nada te vas Money, money, cash, money, cash Te llegó la plata pero se fue la paz Money, money, cash, money, cash Tú no quieres poco, quieres más, mucho más Que nadie se te compare Que el tráfico se pare y que del montón te separen Yo prefiero el oro del cielo Porque en verdad la plata es para segundos lugares Si de dinero se tratara Big Gay fuera feliz y no se hubiera divorciado Y él tiene dinero demasiado Y Michael Jackson sigue muerto y no lo han resucitado Si quieres calle con Kim Kardashian Pero yo, yo sé en el alma que el dinero no remacha Tú quieres dinero y que te quiera la muchacha Y la guacha quiere tu dinero Tú me cachas Money, money, cash, money, cash Te llegó la plata pero se fue la paz Money, money, cash, money, cash Si tú no quieres poco, quieres más, mucho más Gracias, gracias por ver el video La 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 la, la 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 tiende Gracias por ver el video.